Vamos a mostrar como... Decoraciones, terminaciones para que la gente pueda ver como podemos hacer para combinar los distintos colores también En este caso vamos a hacer fíjense en que el caramelo cambia la textura cambia la textura, baja la temperatura Esto me ayuda un montón Usted parte de un kilo de azúcar común le pone medio litro de agua y lo clavo en la hornalla despacito, despacito hasta que llegue a 130 grados centígrados En ese preciso instante le va a poner glucosa y ácido acético o vinagre de vino blanco Cantidades 50 centímetros cúbicos de vinagre 300 gramos de glucosa Y lo lleva a 145 Y lo vamos a terminar en 145 En ese momento lo retira y le deja bajar la temperatura hasta más o menos que serán unos 80 grados Sí, 80, 100 grados como para poder empezar a trabajar O sea, la cuestión es que esto que toda la parte líquida se vuelva una pasta maleable En ese instante le pone el color, le pone el sabor Y tiene la técnica de el vaciado o llenado o la de ese ¿Cómo se llamaba esta? Esto es satinado Recordemos que está caliente pero él se pone doble guante y pasamos el otro de mano en otro Fíjense que, claro Ahí vamos haciendo Fíjense ustedes cómo va cambiando la tonalidad del caramelo Sí Y a la vez va bajando más todavía la temperatura Yo lo que estoy haciendo acá es frotar Voy frotando los cristales de azúcar De esta manera el brillo se va intensificando un poco más con la ayuda de la glucosa Bien Y la ayuda del vinagre también El vinagre hace que me dé un tiempo extra, un plus El vinagre hace que ¿Esto es lo que hace que no se te cristalice? Claro, muy bien El vinagre Bien Entonces vamos a colocar un poquito de colorante Bien En la parte donde vamos a utilizar el colorante o el saborizante Claro ¿Sí? Rojo y verde Satinamos Salud, trabaja Satinamos para qué? Para que quede bien Bien Fíjense Fíjense El color Una preguntita Sí O preguntonta ¿Qué pasa? Hoy no es el día, ¿no? Porque hace calor Sí, hace mucho calor Pero si al contrario Si es frío Y le baja demasiado la temperatura Y no te da el tiempo Sí ¿Cómo haces? ¿Le das un poco de calor con el pelo? No, en ese caso Tenemos dos herramientas En ese caso Tenemos que usar una pistola de calor Sí, una pistola de calor Bien Como la que tengo yo acá Ajá En este caso está descansando Es como un secador de pelo pero tira calor Tiene más potencia Más calor Más calor Derrite plástico Derrite plástico Por eso yo le doy Y vuelve a su calor líquido ¿Sí? Y la otra es Que en realidad se trabaja sobre mármol Claro Mármol enfría Más rápido Pero cuando En el caso de mis alumnos Cuando están aprendiendo harta en caramelo Los hago trabajar Sí Sobre madera Claro O sobre una plancha de cartón Claro Que eso guarda el calor Y hace que ellos tengan un poco más de tiempo Hasta que Toman un poco más de destreza con el caramelo ¿Sí? Y velocidad Y velocidad Fíjense ustedes Yo voy a ir combinando los colores ¡Qué maravilla! Técnica de estirado Con colores combinados ¿Sí? ¡Mirá cómo se estira! Vamos estirando Vamos estirando Vamos estirando ¿Sí? Y vamos a cortar Vamos a cortar Porque quiero hacer Lo que es la terminación de la bombonera Este lazo ¿Sí? Que le da un toque ¿Sí? Fíjense ustedes Voy cortando Voy cortando ¿Sí? Estiro un poco más ¿Ven? Claro, usted lo ve tan fácil Lo que pasa ¿Cuántos años tiene usted? Si me permite la pregunta Yo tengo 41 años 41 ¿Y cuánto es que está dedicado al caramelo? Yo la pastelería en realidad hace 21 años Que estoy dedicado Con razón parece tan fácil Y al caramelo No, en realidad el caramelo Me introducí de lleno hace 10 años Claro Entonces Tengo un poco de Un poco de práctica Pero la verdad es que lo explica muy bien O sea, parece muy posible Sí, no, pero o sea Es fácil O sea, en las primeras clases Siempre los alumnos salen asombrados Porque terminan haciendo la verdad Verdaderas obras de arte Que a mí también me llama la atención Mirá Fíjense cómo vamos haciendo los lacitos ¿Qué? Obvio que el calor no ayuda mucho Pero yo ya tengo un paso adelantado Bien Fíjense Estos lacitos ¿Sí? Hasta ahora, viste No te vas tratando de imaginar Miren Yo tengo acá Uno que ya está un poco más frío A verlo A verlo Miren Qué lindo Entonces lo que voy a hacer es Darle forma a este lazo Sí ¿Sí? Con caramelo Claro Voy a usar caramelo para pegar Bien Vamos a ir dándole Ahí Qué lindo Vamos a ir pegando Vamos a ir pegando Vamos a ir pegando Para dar la forma a lo que va a ser la terminación de este moño, de este lazo que va a ir arriba de nuestra cajita De nuestra caja de bombones Divino Sí Vamos colocando ahí Vamos colocando ahí ¿Sí? Muy lindo Más dentro Entonces vamos dándole forma Sí Que tranquilamente también puede servir para una torta Claro Sí, para colocar arriba de una torta Divino Sí Fíjense, todos estos hilitos después se cortan Sí ¿Ve? Qué lindo Entonces Y vamos a utilizar Vamos a utilizar todos estos pedacitos Bien ¿Sí? Que han quedado acá Ahí ¿Sí? Como para darle un poquito de Más volumen todavía Más volumen, movimiento Bien Sí, esta parte finita ¿Sí? Todo se nos pega Todo se nos pega Pero Con el sol 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 Que era la tapa o la base de la caramelera Entonces claro Fíjense ustedes que acá tenemos la base De lo que es la parte de la tapa de la caramelera en realidad Vamos a levantar Ah, y lo pegás ahí Y lo pegamos acá Así que Así que Es como va tomando forma Entonces De esa manera Tenemos el lazo Bien La tapa de lo que es nuestra caramelera Espectacular ¿Tenés alguna cosita chiquitita para hacer? ¿Alguna más? Bueno, tenemos que ir a Gessel Pero nos gusta tanto Vamos a terminar Vamos a seguir en realidad haciendo Sí, lo que es Fíjense en el caramelo este como está Sí Ah, este era el rojo Sí, este era el rojo Sí Ah, me parece que va a ser algo espectacular Vamos a A dar forma Sí Porque también Ustedes fíjense que nosotros hicimos Los corazones Sí Con técnica de vaciado Sí Vamos a usar ahora Lo que es una técnica Que llama mucho la atención Porque se puede introducir Se puede introducir aire Fíjense en el guante Ya está manchado Claro ¿Qué voy a hacer? Voy a retirar Sí Voy a retirar Como tengo dos Entonces me es más fácil sacarme Bien Sacarme un par de guantes Bien Me seco un poco las manos Y sigo trabajando Sí Con un guante limpio Bien Voy a poner tres, cuatro pares Y se da Y va sacando Según la cantidad Según la cantidad de colorantes Que vamos a utilizar Bien Porque se van manchando Claro que no Se van manchando Entonces, ¿ven? Satinado Vamos a satinar Para que baje la temperatura Sí Qué lindo esto Animate Dejá al hacerlo De una forma de caramelo Así Miren Ya dale Voy a datar Con un instrumento mágico ¿Qué es esto? Con una perita de un tensiómetro Bien Sí Aire Con una cánula Aire, aire, aire Espere, arte, arte, arte Le vamos a introducir aire Sí A ver Aire Vamos a hacer una bolsita Sí Un sobre Aire Sí Y le vamos a comenzar a dar Ah, no Es increíble Es increíble Es como un globo de caramelo Uy, mirá, mirá, mirá ¡No! ¡Qué genial! Mirá como lo va a inflar ¿Ven? Muy espectacular Hace mucho, mucho calor Hace mucho calor Sí, hace mucho calor Y si no se va a inflar Sí ¿Sí? ¡Qué genial! ¿Ven? Esto, en este momento Lo que tendríamos que hacer es Darle un poco de aire Un poco de frío Claro Para que esto solidifique Claro No pierda la forma Claro ¿Sí? Ahí viene el secador Ahí viene el secador Fíjense ustedes Es tan delicado ¡Qué genial! Si yo quisiera Puedo cortar acá Sí Puedo cortar acá Muy bueno Voy a cortar acá Lo dejo que se fríe bien Sí Y con un inyectador Le puedo colocar Un jugo de un maracuyá Y ponerlo Al lado de un postre Muy bueno De maracuyá Increíble Así que se ve como queda ¿Sí? Todavía no está duro Y todavía no está duro Pero miren, miren, miren Miren, miren ¡Qué genial! Es espectacular Muy espectacular ¡Buenísimo, queridos! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué calor! ¡Buenos días!